Florida es uno de los departamentos más golpeados por las recientes lluvias. Hasta ayer había más de mil personas evacuadas, además de auto evacuados, que aumentaron con el paso de las horas y el incremento del caudal del río Santa Lucía Chico, que pasó por encima del puente de la Piedra Alta, que se encuentra cortado. Una parte importante de estos damnificados habían sido expulsados de sus casas la semana pasada y debieron volver a sus viviendas. Para entonces, el secoete Florida no tenía información del empeoramiento de las condiciones climáticas, por lo que las autoridades entregaron kits de limpieza a las familias para que comenzaran con las tareas de reacondicionamiento de sus hogares. Pero los planes tuvieron que cambiarse ayer, cuando nadie se esperaba que la alerta naranja que estaba anunciada por Inumet para los alrededores de la ciudad, llegara en pocos minutos a Florida y posteriormente el alerta roja. Los damnificados tuvieron que volver a abandonar sus casas y fueron alojados en la cancha de básquetbol del Club Deportivo Municipal. Pero la turmonada de la noche levantó las chapas del salón, cayó granizo encima de algunas camas y dejó sumidas en un caos las pertenencias de los afectados. De acuerdo a un informe primario, anoche se registraron daños en varios departamentos, con techos de viviendas que volaron, árboles caídos, ríos y arroyos desbordados, lo que provocó inundaciones o calles anegadas en distintas zonas del país y el corte de rutas y caminos. OSE debió cortar el suministro e informó en un comunicado que, debido a la creciente del río Santa Lucía Chico, se vieron en la necesidad de sacar de funcionamiento la usina de agua potable. En Salto se volaron más de 20 techos de viviendas, según se reportó por parte del SECOED, hasta la medianoche. Por allí la tormenta pasó luego de las 10 de la noche con lluvia y viento. En el departamento de San José, OSE volvió a apagar la planta potabilizadora de San José de Mayo por la creciera del río y la situación se mantendrá mientras tanto el río San José no baje su caudal, que a la hora 20 de ayer miércoles estaba en los 9 metros. El abastecimiento de agua potable a la población estuvo cortado el viernes pasado porque se debió apagar la planta por la misma razón y abasteció a la ciudad con camiones cisterna. Ayer por el alerta roja entre las 22 horas y las 5 de la mañana de hoy se suspendieron los servicios de transporte interdepartamental. La terminal de ómnibus de Tres Cruces funciona este jueves con normalidad y retomó el flujo normal de partidas. Precisamente por la suspensión de ayer se alteró y retrasó la llegada de los viajes desde el interior hasta Montevideo, pero se retomó el servicio en todo el país y hacia la capital.